BABY SHARP RECLIT BEBE KEN ¡Tengo miedo! ¡El sonido del viento y la lluvia me da miedo! ¿Y si un fantasma aparece? ¡No puedo dormir porque tengo miedo! Lo escuchas, lo escuchas, no me puedo dormir El viento sopla, el viento sopla, no me puedo dormir El viento sopla por aquí, el viento sopla por allá El viento sopla por aquí, la canción del viento No tendría miedo si estuviera junto a Pinkfong Pero, ¿y si Pinkfong piensa que soy un cobarde? ¡No más! ¡Pinkfong! 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 ¡Pinkfong, por favor! ¿Tiburón bebé? ¿No estás durmiendo? Yo... 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 yo de repente te extrañé ¡Ya sé! ¿Viniste porque estás asustado? ¡No! ¿Qué tal ahora? ¡Eso no me da miedo! ¿Qué tal ahora? ¡Te voy a comer! ¡Yo doy más miedo! ¡No me asustas! ¡La verdad es que tengo miedo! ¡No puedo dormir! Mmm... entonces hagamos una casita que nos cuide de las pesadillas Así podremos dormir en paz, tiburón bebé ¿Una casita? ¿Y cómo se hace eso? ¡Vamos! ¡Sígueme! Empuja, 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 empuja Mi linda silla Suavecita, suavecita Mi mantita Pon, 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 pon La mantita encima Brillan, brillan las luces Mi casita segura ¡Ya hicimos nuestra propia casita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos adentro, tiburón bebé! ¡Muy bien! ¡El trueno hizo que las luces se apagaran! ¡Estoy asustado! ¡No puedo ver nada! ¡Espera! ¡Lo arreglaré! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡Wow! ¡Las estrellas están brillando! ¡Siento que estoy en el espacio! ¡Yo también! ¡Estoy muy cómodo! ¡Estas luces nocturnas son tan lindas! ¡Quiero tu gorro también! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es tan esponjoso! ¡Ja, ja, ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Pinkfong, tengo sueño Yo también, tiburón bebé ¿Nos dormimos? ¡Sí! ¡Buenas noches, Pinkfong! ¡Buenas noches, tiburón bebé! ¡Dulces sueños! ¡Ah! ¡Mmm!